Siempre hay algo especial en el día inaugural de una competición, la primera y única vez que todos los equipos, independientemente de su importancia, historia o reputación, comienzan desde el mismo lugar. Todos pueden tener las mismas esperanzas y sueños. Este podría ser nuestro año, cantan todos los aficionados a la vez, o al menos los sueñan. Un estadio pequeño pero acogedor, la Casa del Santos desde 1916, poco después de su fundación. Es el primer día de competición y los equipos quieren empezar con buen pie. Hombre, yo creo que no hace falta decirle a nadie lo que es obvio. El fútbol de competición es completamente diferente y todos sabemos que solo hace falta un mal resultado para que todo se tuerza. Yo creo que los jugadores saldrán con reserva al campo. Ambos equipos van a intentar retener el balón todo lo que pueden en los primeros compases del partido. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Acaba de comenzar el partido! El Santos trata de crear fuego. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Carlos Sánchez! No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¡Claro falta! ¡Claro falta! ¡Ha sacado una mano poderosísima! ¡Está examinando las opciones! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Balón en largo! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Se fue por banda Serasake! ¡La manda arriba! ¡Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Se libra del rival! ¡La di! ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! 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 ¡Ooooh! ¡Fancy! Reanudamos el encuentro con 1-0 Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción El Santos trata de buscar esa chispa Va a tener que seguir durmiendo la pelota Trata de irse de su marcador Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Balón para arriba Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Busca el remate Carlos Sánchez El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo No creo la verdad que necesiten cambiar nada en la segunda parte Deben creer en sí mismos Seguir un plan de juego Y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte El Santos No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilar las cosas Pase genial Quiere subir el ritmo Retrasa Está en prueba el disparo No desperdicia la oportunidad El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control ¡Qué se puede decir ante eso! ¡Gracias! ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. El Santos trata de crear juego. ¡Balón centrado! ¡Y fuera las telarañas! ¡La juegan en corto! ¡La recibe! ¡Qué forma de irse! ¡Ocasión de disparo! ¡Nueva suerte! ¡Sin peligro, Ludo! ¡Le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto, desde luego! ¡No se puede fallar esto! Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros No, está perdiendo la pelea Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada La banda a la otra banda Juega hacia la banda Balón derechito al medio Carlos Sánchez Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta Pueden dar tantas habilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta ¡De fútbol! ¡Gol! ¡No fue la por donde parecía imposible! Sin duda han estado muy inspirados Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante Vaya golazo Los instantes finales Pueden ser de verdadero vértigo Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Reducen la... Y aquí está El pitido final Ha sido una auténtica sorpresa Y este resultado les coloca en una posición muy peligrosa Ya no se pueden permitir ningún fallo más Coméntanos cómo ha visto el partido